De acuerdo a los datos verificados aquí en la Dirección de Establecimiento de Salud, podemos decir que esta clínica, Mommy Dent, no contaba con la habilitación física que es la competencia nuestra. De hecho, no figura ningún trámite que ellos hayan iniciado para su regularización. Ahora bien, esto indica que ustedes ni siquiera tenían la potestad de intervenir eventualmente porque directamente, documentalmente, ni sabían de la existencia de esta clínica, abogada. Realmente la competencia nuestra son los controles de oficio. Si bien lo podemos hacer en este caso, tenemos conocimiento de que el lugar no contaba con una cartelería para que nosotros podamos de repente identificar el lugar y hacer el control pertinente. Aprovechando también que estamos aquí con la doctora María Lorena Figueredo, ella es odontóloga. Así que, doctora, le queremos consultar qué es lo que se tiene al respecto de esta clínica odontológica. Lo documental ya nos confirma la abogada que no estaba en regla. ¿Otras cuestiones que ustedes encontraron? Sí, buenas tardes. Lo que estuvimos viendo es que efectivamente la odontóloga está habilitada para ejercer la profesión de odontóloga, no así la de odontopediatra, que es lo que se puede corroborar en el sistema, que es de control de profesiones. Y por lo que se manifestó en el informe, la madre de la niña acudió justamente en base a que la profesional ejercía la especialidad de odontopediatría. Sin embargo, ¿esta no estaba habilitada para esa especialidad? Realmente la especialidad no está registrada. Puede que exista esa especialidad, pero oficialmente en el Ministerio de Salud no se encontró una especialidad con esa característica. Doctora, y aprovechando su experiencia también, dejando de lado la investigación de este caso en particular, ¿qué es lo que se necesita en una clínica odontológica a la hora de realizar un procedimiento de este tipo que incluya la sedación de una menor? Realmente para llegar a esto es un equipo multidisciplinario el que tiene que aprobar este tipo de tratamientos. Para empezar, el paciente, o sea, se debe certificar que el paciente no sea alérgico a alguna anestesia. Explicarle a los familiares que en el momento de declarar bajo algún documento que la importancia de manifestar la reacción a cualquier tipo de medicamentos o de alimentos incluso que tenga el paciente para que eso nos pueda ayudar a ver si es factible realizar un procedimiento con este tipo de características.